Amigos y amigas, estamos ya en función, otra mañana más, otra mañanita más, que le vamos a hacer una cosita que creo que les va a gustar, y es facilísimo, como todo, señores, vamos a hacerle un pulpo de un kilo cuatrocientos, eh, a la gallera, lo ven, no? Lo ven, un pulpo de un kilo cuatrocientos a la gallera, señores, para cocerle, el pulpo ya está congelado, ahora les explicaré por qué, eh, congelado y descongelado sobre su peso, claro, metemos directamente el pulpo, señores, ahí, se le deja aproximadamente menos de medio minuto, menos de medio minuto, eh, se le vuelve a sacar, ¿Ve usted cómo se corrige? Se le vuelve a meter, así tres veces, señores, así tres veces, hasta que se contraiga, eh, hasta que se contraiga, se le vuelve a sacar, eh, directamente, y se le vuelve a meter, así tres veces, hemos dicho, eh, el agua, la tiene usted que tener, con tres o cuatro hojitas de lobel, y una cebollita, cociendo antes, durante veinte minutos, se le saca otra vez, y ahora ya se le mete, señores, directamente, y se le deja cocer aproximadamente de veinte minutos a treinta minutos, es lo normal que se le puede dejar cocer, señores, esto se hace, señores, porque si no, es imposible poder aguantar el pulpo, señores, es totalmente imposible, eh, de esta forma, el pulpo se contrae y se forma, ustedes, ustedes compran un pulpo fresco, indudablemente, igual que he hecho yo, yo he comprado un pulpo fresco, no es por nada, sino porque me ha salido más barato que el congelado, entonces, ¿qué ha sido lo que he hecho? He llegado a casa, lo he metido en el congelador, directamente, señores, veinticuatro horas, en el congelador, o dos días, si lo tienen dos días, mejor todavía, eh, mejor todavía, lo he metido directamente, señores, al congelador, bueno, ¿qué pasa, que no hay otra forma de hacer el pulpo? Sí, ¿no hay otra forma de hacer el pulpo? Sí, Clay, señores, la otra forma de hacer el pulpo es que se coge de la cabeza, y se le empieza a dar golpes con una maza, o contra una roca, hasta que usted se arte, y al final del pulpo, señores, diga lo que digan, se le queda duro, se le queda duro, seguro, entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer para el pulpo directamente, señores, es lo que yo les estoy diciendo, lo congelan directamente, si lo cogen fresco ustedes, si lo compran fresco, lo congelan directamente, señores, para que no tengan ese problema, eh, lo congelan, después le congelarlo, con la cabeza encima, eh, después le congelarlo, señores, le hacen lo que yo le he hecho, tres veces seguidas, pum, pum, y pum, tres veces, eh, y después ya se tiene, depende del pulpo que sea, si es más grande o más pequeño, este igual será un poquito menos, los suyos son de 25 o 30 minutos, es lo suyo, hay quien dice que con 15 le sobra, bueno, yo no soy partidario, señores, luego se le ponen los cachelos, los cachelos, no son ni más sin que menos, que patatas, ni más más ni más menos, lo que pasa, que en Galicia le llaman cachelos, perdón, para el caso es igual, señores, esto se sirve directamente en unas tablas que hay de madera, en unas tablas de madera, se corta el pulpo, siempre, siempre, señores, con las tijeras, nunca lo hagan ustedes con el cuchillo, porque se le van los tentáculos, los tentículos, seguro, eh, los tentáculos, perdón, con seguridad que se le van, entonces, ustedes tienen que coger el tubo de una mano y con la otra, y es importante, señores, yo tengo preparada esta fuentecita aquí, que es la que vamos a hacer directamente, y después, cuando saquemos el pulpo, vamos a cocer estas patatitas dentro de la cacerola del pulpo, porque es como realmente sale en huele, si yo tuviera una de madera, que es lo que ponen esos monstruos de Galicia, que para mí son unos cocineros fuera de lo normal, sobre todo, más cocineras que cocineros, las mujeres son bastante mejor cocinando señores que los hombres, aunque yo me sé de menos, pero son las que están ahí, las que están ahí, desde chiquititos, desde que tú naces, y haciéndote la judía, y haciéndote la pavada, y haciéndote, todo, ahí están, señores, después hemos llegado a nosotros, que sí, hemos perfeccionado un poquito más las cosas, pero ellas son las que principalmente, son las que realmente han dicho todo en esta vida, tengamos por seguro, y más en Galicia, señores, y más en Galicia, que aunque esté mal decidido, señores, en Galicia, todavía, lo he visto el otro día, eh, lo he visto el otro día, el hombre va a subir encima del burro y la mujer tirando del burro, por desgracia, todavía, aunque me odio los gallegos, pero es la realidad, señores, esa es la realidad, eso te ha dado por seguro, eh, entonces, le quiero decir con esto, señores, con esto le quiero decir, de que, de que esto es cosa, de donde yo he comido mucho el culpo de la pulpeja, por ejemplo, de la coruña, he comido mucho culpo, y todos lo hacen así, no, no, ya, es así, la olla es así, no está tan rara, eh, la olla es así, apenas ni se usa, apenas ni se usa, señores, hay que hacer usted las patatas con gré, las patatas con, bueno, con lo que sea, porque cualquier cosita que haga, para mí, son algo fuera de lo normal, algo fuera de lo normal, yo le puedo decirle que tengo un detalle muy grande, de allí, un detalle que a mí me dejó alucinado, es así, no, ya, ya.